¿Qué pedo, carnales? Yo soy Gustavo, tengo 31 años y soy el bajista de Surgeri. Vamos a hacer esta entrevista. Cuando llego en Surgeri, llevo 5 años. Entré por ahí de abril o mayo de 2015, cuando primero Ángel me buscó para hacerles paro en una tocada con 5 canciones. Y después me dijo, no, ¿sabes qué, güey? Si necesitamos un bajista, le entras. Y yo le dije, ¡jalo! Bueno, soy médico de salud ocupacional, o sea, soy el médico de la empresa. Porque nunca hubo la necesidad de, ¿no? Este... A pesar de mi carrera, pude llevar bien la fase de ser estudiante, de ser internado y del servicio social. Y este, lo pude llevar junto con tener una banda y en un punto incluso tener dos bandas. Entonces, nunca hubo la necesidad de dejar la música y no tengo por qué dejarla. La verdad es que casi siempre quise ser médico. Hubo una pequeña parte de mi vida que quise ser veterinario. Pero al ver que casi todos terminan poniendo vacunas y cortando colas nada más, y con una estética de perros, dije, no, la verdad, no me veo ahí. Entonces, pues dije, no, sale chingada, mejor ser médico. Sigue chingándole, sí se puede ser médico, sí se puede ser bajista de una buena banda. Este... Vas a tener que cortar la greña, eso sí. Porque aparte te estás quedando pelón. Entonces, pues, mi pedo, cara. Sufocation, ¿no? Igual que los otros dos. Este... Sufocation, Dying Fetus. Si existiera todavía serían Necrophagist. Si existieran todavía Kronos. Y pues el Surgery, cómo no. Yo creo que sería volar. De niño siempre soñé mucho que volaba, entonces, yo siempre me creé como esa cosquilla. Entonces, yo creo que sería volar. Sí. En el internado, en una peda, una compañera que de hecho sí me gustaba. Este... Ya cuando me iba, ahí me di unos besos. Este... Pero yo ya me tenía que ir porque el día siguiente tenía guardia. Entonces, este... Ya después ya no pasó nada. Porque al parecer solo fue el alcohol. El que ya era un pinche ñaño. Como muchos, a morir solo. Nadie se da cuenta de que se murió el Gustavo hasta que su cuarto empiece a oler feo. ¿No? Y a morir sin dejar nada. ¿No? Sin dejar nada por lo que me recuerdan. Ya sea tanto en la música como en la medicina. O sea, no dejar un legado acá, que eso es uno de mis mayores miedos. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿No? Para saber si me preocupo por hacer una buena vida o ya mejor disfruto lo que queda.